¿Qué viene el Black Friday y tu negocio está preparado para ello? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 546. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos cuando alguien empieza algo, ¿no es cierto? Una nueva idea, un nuevo lanzamiento de un producto, un nuevo proyecto, servicio y pues a la larga la consolide en un negocio pues próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que se hagamos todos los días con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucho amor para entregar contenido de calidad y apoyar, apoyar, empoderar, acompañar en general a todos los emprendedores para que en una de las competencias tan importantes que hoy por hoy deben tener los emprendedores que es la capacitación continua, pues estamos aquí ofreciendo esto, ¿no? Y pues bueno, hoy estamos un lunes más, lunes 26 de octubre del 2020, ¿cómo pasa el tiempo? Ya se acaba, octubre ya mismo se acaba y hoy vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que se están preparando para el Black Friday. ¿O han escuchado del Black Friday? Pues hoy revisamos esto, pues es súper importante, vamos a hablar de qué consiste de pronto de personas que nunca lo han escuchado y pues sobre todo, ¿cómo podemos prepararnos y enfocar este Black Friday, este acontecimiento que se nos viene, para que nuestros negocios puedan vender un poco más? Así que estamos a tiempo de prepararnos y pues bueno, vamos a arrancar con esto. Pero antes, no sin antes dos noticias. Una, ustedes ya saben, la academia que estamos preparando nuevos contenidos, cambiando el material audiovisual, que esto es súper importante, porque estamos renovando las cosas, nuevos contenidos, nuevos cursos, por una suscripción mensual. Este lanzamiento posiblemente tenga un impacto súper importante en el Black Friday, así que estar pendientes. Aquellas personas que quieran saber novedades de cómo vamos avanzando dentro de la academia, no es más que se suscriban dentro de catemap.com slash newsletter. Y el otro acontecimiento, el otro dato, pues comentarles que, darles las gracias nuevamente, ha tenido un gran impacto en el workshop gratuito que sacamos, donde muchos, muchos negocios, muchos emprendimientos estuvieron junto con Katy y conmigo, obviamente con mi mentoría, analizando su negocio, enfocando su negocio para partir de una estrategia digital personalizada a tus necesidades, a las necesidades de las personas. Pues no lo que funciona para ti va a funcionar para el vecino o viceversa. Así que esto estaba realmente súper estupendo. Por eso se ha lanzado ya la primera convocatoria del workshop privado en el cual, junto con otros emprendedores, puedes estar junto conmigo, acceder a las plantillas, poder hacerme preguntas, hacer networking a través de ocho sesiones online, muy parecidas a las que vimos en el workshop gratuito, pero también incluido en un WhatsApp privado, donde vamos a poder interactuar con más emprendedores. Y esto es muy bueno porque tener el conocimiento de otros empresarios, incluso de otros nichos, va a hacer que esto fluya, se generan nuevas ideas, nuevas energías. Es súper, súper bueno para un emprendedor, pues que no esté solo, tener el apoyo de otras personas que están en la misma onda. Querer enfocar su negocio bajo una estrategia y no ir dando patadas de ciego porque pues ahí se nos pierden recursos, tiempo, en fin, muchísimas cosas. Así que pues bueno, no es más que vayan dentro de la tienda online que tenemos y pues busquen el workshop privado y se inscriban ahí. Y recordar que las 30 primeras personas van a tener un 30% de, no de descuento, sino dólares en descuento. Con la palabra menos 30 workshop van a poder acceder. Así que bueno, echarles un vistazo. También les dejo las notas del programa los englases. Y ahora sí, vamos a empezar. Como habíamos hablado, el Black Friday es una época y vamos con un concepto. De hecho, encontré una página, les voy a comentar, que se llama Black Friday, no, Black-Friday-Global, que es de los Estados Unidos, que está súper buena. De hecho, de primera mano te trae mucha información y de acá mismo sacamos información. Bueno, ¿de qué es el Black Friday, no? El Black Friday es el día en que se marca el inicio, atención, oficial de la temporada de compras navideña, sobre todo esto en los Estados Unidos, que viene seguido del viernes de acción de gracias o de día de gracias de los estadounidenses, ¿no? Y en este año va a ser el 27 de noviembre. Es decir, estamos pues a un mes tranquilamente para poder planificar y trabajar esta etapa del Black Friday. Y pues bueno, algunos datos estadísticos que nos deja esta herramienta, ya les voy a ir comentando. Pero antes que nada, vamos a hablar sobre 10 consejos que les voy a dar para que nosotros podamos en nuestros negocios ir preparándonos para esta nueva etapa, el Black Friday, este evento en el cual podemos aprovechar para sacar una oferta muy especial, para dar a conocer nuestros productos, o dar a conocer más del producto estrella que nosotros tenemos a nuestra audiencia y pues aprovechar que ya empieza esta tendencia. De hecho, esto es una de las cosas que se ve, tendencias de compra de los, y esto viene, como les digo, heredado de los Estados Unidos. Pero bueno, son 10. ¿Cuáles son estas? Primero, entender el panorama. Siempre es importante saber dentro de tu país cómo está impactando el Black Friday. Ya vamos a entrar un poco en estadísticas, les voy a hablar de manera muy rápida. La segunda, identificar cuáles de tus servicios o productos son los más demandados de tu portafolio de productos en tus clientes. Tercero, piensa en tu estrategia, ¿no es cierto?, de campaña para todos. Siempre necesitamos planificar, organizar, lanzar una estrategia, aunque después nos equivocamos, pero lancemos la estrategia, organicemos un poco y más bien dicho, no hagamos cosas sin haber planificado un poco. Otra, no te centres solo en el Black Friday. Recordar que el Black Friday es el inicio, es el arranque. No solo debemos arrancar la estrategia pensando en el Black Friday, sino que arrancamos con esto, luego después una serie de, pues, campañas, cosas que la gente pueda ir de la mano. Es decir, tener un, como dicen acá, una campaña integral, holística, donde veas de los diferentes puntos. Otra, que estas, las ofertas que tú lances sean alineadas, obviamente, a tu temática, a tus productos, a tus servicios. Porque hay veces pasa que hay algunos negocios que se dedican a algo y ofrecen en Black Friday otra cosa. Por ejemplo, no sé, a aquellas personas que acceden a un producto les vamos a regalar un celular cuando ellos venden, no sé, software de algún tema. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? La otra, gestionar bien tu social media. Es decir, que tiene que ya vayamos preparando que todas las campañas se promocionen de manera correcta en todas las redes sociales en las que tengamos presencia, ¿sí? Optimizar palabras clave. Esto, ojo, para cuando vamos a hacer campañas de Google Ads, es decir, en Google, identificar qué palabras clave están asociadas, o por eso era importante saber cuáles de los productos interesantes vamos a lanzar, para que con eso identificamos, pulimos esas palabras clave. Incluso las de Long Day. Esto también lo vamos a ver dentro de los cursos que vamos a lanzar dentro de la academia. Va a haber un curso de SEO donde vamos a hablar, dicho, varios cursos, un curso de SEO básico, donde igual vamos a poder ir plasmando toda la información. ¿Qué más? Centrarse en los deleites del cliente. Es decir, ¿cómo tú le mimas? ¿Cómo hay que entender? Bueno, le doy mi servicio, perfecto, y después, ¿qué va a querer? ¿O cómo le sigo mejorando el servicio a ese cliente que ya tengo? Es decir, el tema de deleite. Y comenzar a planificar ahora. Es decir, como les decía, estamos a un mes exactos para lanzar el Black Friday. Así que, pues, vendría súper bien que ya comencemos a planificar esta estrategia, que como bien decía, es solo el inicio de la temporada ya de compras navideñas. En todo caso, vamos a hacer un breve recorderiz y haciendo un repaso, son 10. Primero, entender el panorama. Y sí que sí, en esta página que les dejo, black-friday.global, que les voy a dejar en las notas del programa, lo primero que dice, sale las mejores tiendas de Black Friday en USA. ¿No es cierto? Y con nuevos descuentos, cupones, promociones, que a mucha gente le puede interesar. Habla, por ejemplo, obviamente que estará presente Amazon primero, está Walmart, Target, Old Navi, Shares, Masys, Adidas, Comart, Petco, bueno, en fin. Y, bueno, aquí te muestra también datos estadísticos que justamente, recordándonos en el primer consejo, que entiendas el panorama, entender de dónde viene este evento que viene heredado desde los Estados Unidos, pero que ha ido bajando aquí en los países de Latinoamérica, cada vez también tiene impacto. Aquí también se habla del Black Friday, incluso de, no solo del Black Friday, sino del Black Weekend, es decir, todo el fin de semana, o el Black, o toda la semana. Incluso yo he visto semanas completas donde, a raíz de esto, comenzamos a, no solo un día, sino un fin de semana, o toda la semana. Y esto justamente adaptando este evento, ¿no es cierto? Ahora, qué interesante, aquí te muestro algunas tendencias, y te dice que incluso en horas, justo en el día, porque esto habla de una, un día, que es el viernes, comienzan las ventas desde las 12 a.m. hasta las 12 a.m. del otro día, ¿no es cierto? Y hay un rango en el cual la hora pico, bueno, arranca con el 6% a las 12 a.m., y sube ese pico nuevamente a las 12 p.m., es decir, al mediodía, la gente está comenzando a comprar. Hace una estadística muy interesante de cómo hay un comportamiento incremental en que la gente busca descuentos, tanto en tiendas online y en tiendas físicas. Y habla de algunos países, por ejemplo, en promedio hay un incremento del 663% de compras. Esto es increíble, es decir, la gente en estas temporadas sí compra en volúmenes, ¿sí? Hay otra cosa interesante. ¿Cuáles son los productos que más se venden según esta página web? Pues, en primera posición está el clothing, es decir, ropa. Luego están shoes, zapatos, electrodomésticos, tercera posición, cuarta, home and garden, es decir, todo lo que tenga que ver hogar y jardines. Y home a placement, que dicen, ¿no? Pues, que aquí serían como más cosas de estas, ¿no? Que tenemos acá. ¿Qué más? Y, bueno, cuánto gastan también. También te dice desde dónde comienza. La mayoría ocupa esto como para, ¿dónde hace las compras? Desde un smartphone, ¿sí? También utilizan las de esto, pero también se hace compras desde un smartphone. ¿Qué más tenemos? Los países con más gasto en el Black Friday, son los Estados Unidos, obviamente, lo que viene a Canadá, el Reino Unido, Irlanda, los Emiratos Árabes, ¿sí? Y los que tienen, bueno, hay una gran, gran cantidad de contenido. Esto es interesante, porque como les decía, entender qué está pasando en tu país, está pasando, ¿desde dónde se heredó esto? Y que, en realidad, yo diría que esto es tendencia. Si bien es cierto, los Estados Unidos son los que arrancaron con esto, y ahí el volumen se dispara increíblemente. La gente sí le gusta gastar, bueno, estamos hablando de otras economías de mayor escala, pero que esto también se aterriza a nuestros países. Por ejemplo, en Ecuador, estadísticas puntuales. Acá en Ecuador, pues, me dice que hay el 156%, ¿no es cierto?, de cómo ha crecido la venta del Black Friday con un viernes normal. Imagínense, es decir, hay una posibilidad de que tú puedas vender más si normalmente vendiste, pues, no sé, 56 dólares, pues, después vas a vender 156 dólares más en ese Black Friday. Entonces, esto podríamos utilizar como un mecanismo para darnos a conocer. Y, ojo, tomar en cuenta que esto solo es el inicio, ¿sí? Esto en el tema de estadísticas. Nuevamente, dentro de tu negocio, entender, pues, qué negocio es el que más se vende. Si tú das servicios, si das asesorías, si estás vendiendo ropa, pues, que esta ropa, dependiendo de qué tipo es, aprovechar para que mucha gente va a hacer regalos. Y entender qué producto, de todo tu portafolio de productos o servicios, cuáles son los que más se adaptan a esta etapa, en la cual tú puedes aprovechar y dar a conocer estos servicios. Siempre aplicar una estrategia, ver qué, pues, si doy el 50% en esa vez y de ahí voy bajando, o doy un cupón de descuento para aquellas personas que accedieron por la tienda, tienen un porcentaje de descuento mayor que las que tienen en la tienda física. Puede ser otra estrategia. Con esto incrementas también la posibilidad de que tu mercado digital vaya subiendo. Este es algo que se puede implementar. Por eso no centrarse solo en el Black Friday, porque recordar que de aquí lo que deberíamos hacer es prepararnos para el Black Friday, pero tener toda una estrategia integral que arranque desde el Black Friday hasta, pues, finalizar las navidades. Que para algunos sectores se mueve muchísimo, para otros no. Dependerán, ¿cierto? Por ejemplo, de lo que es, como decíamos, ropa, todo lo que es regalos, todo esto, pero se dispara increíblemente. Habrá otras como, por ejemplo, uniformes, segmento industrial, segmento farmacéutico, que bajan sus ventas, pero que, bueno, podría ser una campaña de dar algún descuento en algo puntual, algo que no salga aprovechando que la gente está con este espíritu de comprar, pues, sería bien, ¿no? Justamente, crear estas ofertas temáticas y alineadas. Luego, gestionar bien el social media, esto es súper interesante, es decir, manejarte de manera correcta con mensajes alineados a esta estrategia del Black Friday en todas las redes que tú tienes presencia. Y, pues, y al final, incluso puedes hacer eventos, puedes crear un evento, puedes hacer webinars, le digo, dependerá mucho. Si es que eres una agencia, si es que das servicios de algo, dar algún contexto en particular, apalancando o apoyando esto, pues, sería interesante. Y, pues, comenzar a planificar, a deleitar a los clientes, que es algo que me olvidaba, es súper importante que deleitemos. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre en mi cartera de clientes yo voy a tener clientes, digamos, categorizados por el grado de comunicación o de facturación que tiene ese cliente conmigo. Si hay cierto clientes top que yo tengo en mi cartera de clientes, pues, a estos clientes les puedo yo dar un tratamiento especial, mayor oferta o darles algún, brindarles algún servicio de postventa que no tenga un costo, en fin, imaginación al poder. Pero, el deleitar es súper importante. Y, a comenzar ahora, ya podemos comenzar a planificar. Así que, pues, ahora arrancando la semana un lunes, tomen papel y lápiz, agarren a su equipo de trabajo y conversen cómo podrían aplicar una estrategia integral desde el Black Friday hasta terminar el año con la temporada de Navidad que ya se aproxima. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Gracias por suscribirse al workshop privado que estamos ya, receptando las personas que se pueden inscribir. Y, nada, pues, estar ahí. Recordar que el día de mañana tenemos una entrevista sensacional, que no se la pueden perder. Se les quiere mucho. Un excelente lunes y inicio de semana. Chao, chao. 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 Chao.